Manuel Velasco este, miren, Manuel Velasco yo pienso que el propio Velasco sabe de sobremanera que no tiene posibilidades de ganar la encuesta, no la va a ganar es un hecho, es un hecho no va a ganar la encuesta bueno, dice Manuel Velasco en su tweet el 14 de junio, estoy consciente de los nuevos tiempos de transformación que hay en nuestro país y de la importancia de actuar con patriotismo y altura de miras en este inevitable cambio de época, hashtag México nos une. Aquí vemos un Manuel Velasco que tiene, tenemos casi la misma edad, tiene barribita de 40, y aquí tenemos la carta de renuncia de Manuel Velasco, dirigida al senador Alejandro Armenta Mier, presidente de la mesa directiva de comisión permanente, con fundamento en los artículos 8, facción 13, numeral 1 del reglamento del senado, presento a este honorable pleno de la comisión permanente del congreso de la unión, mi licencia para desapararme por tiempo indefinido del cargo de senador de la república que con mucha emoción, pasión y compromiso con México he desempeñado a lo largo de las 64ta y 5ta legislaturas. Ser senador de la república ha sido un alta encomienda a la que siempre le guardé gratitud y respeto, porque me ha permitido servirle al país y construir acuerdos en beneficio de los mexicanos. Ha sido un gran honor formar parte de este histórico órgano legislativo donde aprobamos reformas de gran calado que renovaran el rostro de la vida pública de nuestro país. Por lo que agradezco a mis compañeras senadoras y compañeros senadores de todas las fuerzas políticas tanto de la Monena, PT y Partido Verde, PES, PAMPRI, PRD, Movimiento Ciudadano e Independientes que no hubo independientes, solo hay senadores sin partido con quienes dialogamos, debatimos, vinimos fuerzas a favor del bien común y del bienestar de las nuevas generaciones. Ahora iré a cumplir un nuevo reto en mi vida y una de mis mayores aspiraciones en la política con mucha responsabilidad de cara a la ciudadanía y amor a México. Estoy consciente de los nuevos tiempos de transformación que vive nuestro país y de la importancia de actuar con patriotismo y altura de miras en este inevitable cambio de época Por esta razón, mi compromiso es y seguirá siendo el mismo que guió mi trabajo durante las presentes legislaturas del Congreso de la Unión en las que participé y que participo desde hace más de 24 años de carrera política, ser un factor de unidad, concordia y encuentro entre hermanos mexicanos. Que sea siempre por un México unido y por la grandeza de nuestra patria. Atentamente, senador Manuel Velasco Cuello Y como con la de Noroña, aquí está la firma de recibido, los sellitos y vas Muy casi casi como que en contra de mi voluntad, como va a ser es una corcholata, lo vamos a seguir en Twitter. No lo seguí, ya lo sigo Bueno. ¿Qué podemos encontrar en el Twitter de Manuel Velasco? En su cuenta de redes ¿No? Obviamente aquí vemos en su fotografía de perfil, que tiene desde hace tiempo, no es algo reciente Manuel Velasco es otro de los que no ha cambiado su foto de perfil desde hace mucho tiempo, desde que nació su primer hijo con la cantante Anaí conocida por su participación en múltiples telenovelas con su naciente carrera en el programa infantil Chiquilladas y por supuesto en la banda musical RBD Pues no podía faltar hijos de su madre la portada en la revista líder Manuel Velasco México no son el proyecto de nación la revista Líderes entrevista con Radio Fórmula por el día del padre un abrazo hasta el cielo papá, fuiste un extraordinario neurocirujano pediatra doctor José Manuel Velasco Siles y como que sí le da un aire miren aquí lo podemos ver Tappic se le da la foto obviamente por porque es una foto ya de tiempecito Manuel Velasco dice en este tweet Feliz yo mucho a nuestro compañero y gente de Mario Delgado con motivos de su cumpleaños bueno y vamos con todo y sin miedo así llegó a llegó a realizar su registro como aspirante a la candidatura presidencial 2024 el exsenador y exgobernador de Chiapas Manuel Velasco bueno vamos a ver aquí que fue lo que pasó a la hora del registro y vamos con todo y sin miedo a enfrentar el terrorista presidencia 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 Vamos a pasar a registrarnos Y culminando el registro Vengo aquí a estar con ustedes ¡Juego! 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 Bueno pues llega A la hora del registro, está bien Dice que se olvide La odiosa venganza que termine Por siempre el rencor Que una sea nuestra hermosa Esperanza y uno solo También nuestro amor, himno a Chiapas Yo Manuel Velasco Cuello Manifiesto por este medio Mi deseo de participar en la encuesta Para la definición de la Coordinación de defensa De la transformación Nosotros representamos aquí El compromiso de cuidar La unidad, por eso vamos a Iniciar nuestros recorridos Privilegiando las propuestas Y no las descalificaciones Pero sobre todo Un proyecto por el que podamos Luchar para que realmente Se vea reflejado En un programa de gobierno De dos mil veinticuatro Quiero expresar desde aquí Nuestro compromiso De hacer una comunidad fraterna Y ser siempre Un factor de unidad Quiero finalizar Compartiendo con ustedes Una estrofa del glorioso Y no a Chiapas Que se olvide la odiosa venganza Que termine por siempre El rencor Que una sea nuestra hermosa esperanza Y uno solo También nuestro amor Bueno pues así fue Como Manuel Velasco Llegó y Pues está apuntando Para ir Por la presidencia Pocas posibilidades Se le ven Falta que vaya dando La sorpresa Bueno aquí Los medios corporativos Vemos aquí W Radio Arriba veíamos A Radio Fórmula Veíamos a Milenio Dice Todos debemos trabajar En torno a un solo objetivo En común La unidad Para seguir transformando La vida pública del país Bueno Si ese es su consigna Y está dispuesto A apoyar Gane o no gane la encuesta Pues ahora sí que Las iniciativas Y las elecciones Se ganan Con votos Bueno aquí lo vemos Unidos seremos invencibles 2024 Listo Mi registro Como contendiente De la defensa De la cuarta transformación Dice Refrendamos aquí El compromiso De cuidar la unidad Porque Entendemos que la lucha No es entre hermanos Que la lucha No es entre nosotros Iremos al encuentro De las mexicanas Y los mexicanos Para seguir construyendo Una agenda verde Que beneficie al país Donde la ciudadanía Se siente Identificada Y representada En la vida Como gobernador Hacemos tus sueños Y estoy demasiado Y estoy demasiado Orgullosa de ti Aquí estoy amor Siempre Desde hace 11 años Y contando bolas Ya llevan 11 años Órale Lo que llama mucho La atención Amigas y amigos Es que Manuel Velasco Se ha tomado muy en cuenta Más por medios corporativos ¿No? Y que además Los retuitea Al final de cuentas En imagen Radioformula Paco sea De imagen En fin Amigas y amigos Nos vemos como Manuel Velasco Híjole Le apuesta mucho A los medios corporativos Ahora con esta regla Que existe De no darle espacio A estos medios Vamos a ver Si Velasco Cumple